Hola chicos, Noe, Johnny, Hernán, Cata. Bueno, es muy fantástico lo que hicieron. El poder de resumir, como dice acá Guille. Yo en un momento también dije, claro, ella es el corazón, Bikini es la oscuridad, él es la luz, es el corazón entre la vida y la muerte. Es muy complicado porque no era tan fácil lo que había que traer a la pista. Y en una coreografía donde hay que bailar, y tuvieron un poder de resumen muy poderoso y muy mágico que se entendió y que emocionó. A mí me parecía un loco esta idea, chicos, no voy a mentir. Dije, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento pensaron que esto podía estar bueno? Y estuvo increíble, estuvo increíble y estuvo moderno, con el tango. Trajeron la nacionalidad de este maestro educador nuestro con la canción que eligieron. Me parece brillante todo lo que hicieron, que no es casual. Por eso digo, hubo una cabeza detrás de todo que nos trajo, tipo documental, la historia de un genio nuestro argentino de una manera que no es normal lo que acaban de hacer, básicamente. Así que quiero felicitarlos. No, eso es una bailarina del carajo. ¡Vámonos! Es impresionante. De verdad. No puedo hablar, pero gracias. La verdad es que la idea fue de Cata. Cuando nació mi bebé, o sea, no me gusta el ojo, el bebé de bajos. Nunca hablo de esto porque no... Porque es la vida de mi bebito y yo no tengo por qué hablar de eso, de su intimidad, pero tuvo un temita en el corazón, por eso estuvo mucho tiempo en neo. Y, bueno, justamente que me va a representar el corazón Cata, que por ahí sabía la historia, no tenía nada que ver, ya lo tenía pensado y demás. Pero la verdad que este ritmo, con lo que dicen ahora ustedes y demás, me gustó mucho, va a ser hermoso, representar ese corazoncito que falló un poco al principio de mi bebé. Así que, bueno, nada de eso. Gracias. Gracias. Señores. Hermosa, Noé. Siempre vas a ser vos el corazón de tu bebé y tu bebé va a ser tu corazón para toda la vida. Me alegra todo lo que te pasa. Sos fantástica. No sabía que eras tan buen artista, de verdad. Qué placer verte. Es increíble. Y justo vinimos con Caro de corazones también. Así que muy mágica esta noche. Esta es mi nota, chicos. A seguir brillando. El voto de la señora Jimena Varón, entonces, para ellos, es un... ¡Diez! ¡Tremendo! 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 El mejor puntaje hasta acá de los homenajes.